Muy buenas noches nuevamente con todos, bienvenidos a todos, el Hospital Cayetano Heredia, la unidad de telesalud, telemedicina, el servicio de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia, les dan la más cordial bienvenida a esta actividad académica, científica, que es como la velada del Día de la Medicina Intensiva a nivel nacional, y realmente es muy grato compartir una actividad académica de este impacto, pues esta es una de las estrategias del médico intensivista a nivel nacional y a nivel mundial. En ese sentido, realmente es muy grato que podamos tener esta velada en el día previo, digamos, al Día de la Medicina Intensiva con una actividad académica de esta naturaleza. Así es que a todos, un cordial saludo, un abrazo para todos y todos bienvenidos. Bueno, como primera actividad académica, entonces vamos a tener en primer lugar la presentación del Dr. Samuel Cosme Ávila, quien va a hablar de ventilación mecánica protectiva. Nos va a hablar del impacto del poder mecánico y la ventilación en posición prona, los puntos claves y el realce de la misma, digamos, en este tipo de estrategia en la ventilación mecánica. El Dr. Samuel Cosme es médico intensivista, es el jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Cayetano Heredia, es profesor de Medicina Intensiva, un gran colega, un gran amigo de todos y cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, damos la bienvenida al Dr. Samuel Cosme Ávila. Adelante, Dr. Cosme, bienvenido. Muy buenas noches. Dr. Segarra, buenas noches. Buenas noches a la Dra. Diana Fernández, que nos acompañe en la moderación del día de hoy. También, bueno, en este momento observo que tenemos 47 participantes. Como dijo el Dr. Segarra, estamos en vísperas del día de la Medicina Intensiva y quiero saludar a todos los médicos, residentes, asistentes, al personal de enfermería y técnico que nos acompañan en el día de hoy, en las vísperas de la Medicina Intensiva, que es la especialidad que todos nosotros profesamos y que juega un rol muy importante en la atención del paciente crítico, del paciente más grave del hospital. Quiero saludarlos a todos ustedes por el arduo trabajo, por todo el historial que hemos tenido en los últimos años. Tenemos aún grandes retos, pero yo sé y estoy seguro que con la participación de todos ustedes vamos a poder salir adelante y poder seguir mejorando el servicio. Hemos conformado, perdón, un gran equipo que nos permite trabajar de manera coordinada, tanto la parte asistencial, administrativa, en los diferentes grupos que se han conformado en el servicio y pensamos seguir mejorando. Y saludo, como les dije, al equipo de enfermería y técnico también que nos acompaña. Muy bien, la charla que me han encomendado tocar el día de hoy es acerca de la ventilación mecánica protectiva, impacto del poder mecánico y ventilación prona. La ventilación mecánica es una de las principales actividades, es uno de los principales procedimientos que manejamos en el servicio. Los médicos y enfermeras con el monitoreo de los médicos y enfermeras del servicio. Entonces, en primer lugar, comenzamos con la parte de ventilación mecánica protectiva. Ahí está. Cuando hablamos de ventilación mecánica protectiva, el enfoque tradicional de la ventilación mecánica protectiva ha sido acerca de qué es lo que estamos, qué es lo que vamos a proteger, a qué se refiere con protectiva, ¿no? La protectividad tradicionalmente se refería a la protección pulmonar. Sin embargo, en los últimos años, el enfoque está variando un poco porque no solo se habla de protección pulmonar, sino también de protección diafragmática, ¿no? Porque el diafragma también juega un rol importante y participa en las disfunciones que retrasan la salida del paciente del ventilador. Ahí está. Muy bien, entonces, acá en este esquema tenemos tanto la injuria pulmonar y la disfunción diafragmática. El ventilador nos permite entonces a nosotros brindar asistencia respiratoria, oxigenatoria y ahorrar el trabajo ventilatorio al paciente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, permite salvar la vida de los pacientes. Sin embargo, desde que aparece la ventilación mecánica, se describen además daños asociados al propio manejo del ventilador mecánico. Y se comienza a ver cuál es la causa del daño que se produce en el pulmón, ¿no? Hoy día, el enfoque va a ser básicamente en cuanto a la injuria pulmonar, no tanto a la diafragmática, pero el diafragma también es importante por todo lo que ustedes conocen, porque el hecho de un trabajo insuficiente, una sedación insuficiente o excesiva, nos puede implicar una disfunción diafragmática y una prolongación del paciente en la ventilación mecánica. En cuanto a la injuria pulmonar, la injuria pulmonar inducida por el ventilador se refiere no solo, perdón, a varios mecanismos, ¿no? Se refiere en los pacientes con distrés respiratorio agudo, por ejemplo, al concepto de baby lung, es decir, en realidad las áreas ventiladas del pulmón han disminuido, ¿no? Por el compromiso inflamatorio del pulmón y este pulmón se somete a una presión, ¿no? Que es la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Ahora, acá tenemos que tener en cuenta también que la mayoría de alveolos del pulmón no están rodeados de pleura, sin embargo, la estructura del pulmón permite que esta presión se transmita a los alveolos, ¿no? Que esta presión pulmonar. Entonces, en cuanto a injuria pulmonar, tenemos dos términos, básicamente. El BILI, que es la injuria pulmonar inducida por el ventilador, y el PECILI, que es la injuria pulmonar autoinfligida por el paciente, ¿no? Según los conceptos. Muy bien, entonces vamos a desarrollar la injuria pulmonar inducida por el ventilador y vemos que este es un concepto que ya se trabaja bastante tiempo, en el trabajo del 2000 de Arnest World, donde vemos que comparan, porque buscábamos, ¿cuál es la causa de la injuria pulmonar? Es el volumen tidal, de primera instancia en este trabajo se comparan dos grupos, este es un trabajo clásico, que compara dos grupos de ventilación en cuanto al volumen. Uno ventilado con seis mililitros por kilo y el otro ventilado con doce mililitros por kilo. El límite de la presión plató también era distinto, ¿no? La frecuencia respiratoria era la necesaria para tener valores de pH entre 7.3 a 7.45, ¿no? Y entonces en este trabajo lo que vemos es que el volumen, cuando se disminuye a un volumen de seis mililitros por kilo, la sobrevida de los pacientes se incrementa con volúmenes tidales bajos, ¿no? Se hace un seguimiento por 180 días a estos pacientes y este beneficio del volumen tidal bajo se mantiene entonces en el tiempo en comparación con el volumen tidal de 12 mililitros por kilo, ¿no? En 12 mililitros por kilo tenían menor sobrevida y este efecto también se mantenía a lo largo del tiempo. En este cuadro entonces se ve la diferencia en plomo más oscuro están los volúmenes tidales tradicionales altos en ese momento, ¿no? Y se nota que la mortalidad es mayor cuando se usa volúmenes tidales altos, ¿no? Por eso es que sacamos nosotros la parte de ventilación protectiva y con menores volúmenes tidales, ¿no? De alrededor de seis mililitros por kilo. Entonces, en la historia de lo que es la injuria pulmonar inducida por el ventilador, el primer término que se acuña en relación a esto es acerca del varotraumo. Es decir, se atribuía a la presión transpulmonar incrementada la injuria del pulmón. Es decir, mucha presión le dábamos y pensábamos que eso era la causa de la mayor mortalidad de los pacientes, ¿no? En el transcurso de la evolución, en el 88, aparecen estudios que asocian el volumen, ¿no? Que se aplica al pulmón como causa de la injuria pulmonar. Posteriormente, en el 97, aparece el concepto de teletrauma y biotrauma. Y la teletrauma se refiere básicamente al cizallamiento continuo de la apertura y cierre del pulmón, de un pulmón heterogéneo, ¿no? Los pulmones, una de las condiciones principales para que se produzca la injuria pulmonar asociada al ventilador es que este pulmón sea heterogéneo, ¿no? Que tenga áreas bien ventiladas, que tenga áreas colapsadas y que tenga áreas intermedias, ¿no? En esto influye varios factores desde la posición, la presión transpulmonar, el daño pulmonar que pueda tener por la enfermedad a la que la podemos agregar el daño asociado al ventilador. Y a partir del 2016 se acuña el término de ergotrauma. Ergotrauma engloba los conceptos ya de varotrauma, volutrauma y teletrauma, ¿no? Y entonces el ergotrauma se refiere a la energía que se aplica al pulmón para que se produzca el incremento del volumen pulmonar, ¿no? Que lo vamos a desarrollar posteriormente, ¿no? En cuanto al biotrauma, acá vemos que el ventilador, se ha estudiado a los pacientes que han sido sometidos al ventilador, ¿no? Y que han sido sometidos con volúmenes hidrales altos, con presiones un poco elevadas. Y los cambios anatomopatológicos que se han encontrado en los pacientes que han fallecido por bili, son varios, ¿no? Entonces vemos acá que hay daño en el epitelio, ¿no? Con alteración en la formación del sulfactante. Hay procesos de fibroproliferación, edema pulmonar, la formación de membranas y alinas y todo esto incrementa el daño pulmonar y a la larga puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, como habíamos dicho como concepto del pulmón, el ventilador nos ayuda a nosotros a dar sostén, a dar soporte al paciente mientras se resuelve la patología que lo llevó a usar el ventilador. Además, hemos visto que el pulmón, cuando sufre una injuria pulmonar, se generan citoquinas que van a injuriar más el pulmón y que además, con la alteración de la membrana albiólogo capilar, van a pasar a la circulación sistémica. Entonces, el pulmón de inicio acá es la víctima por la patología que lo aqueja, por la neumonía, por el distrés, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de la evolución, y es víctima también de nosotros, del uso y la programación del ventilador mecánico, pero si es que no programamos en forma adecuada el ventilador de víctima, se puede convertir en victimario. Es decir, esa injuria pulmonar genera la producción de citoquinas que pasan a la circulación sistémica, que se generan también en la circulación sistémica y en otros órganos a distancia y que nos pueden llevar a daño multiorgánico y a muerte, ¿no? ¿Cómo causa la injuria pulmonar por la enfermedad y asociada al ventilador mecánico? Por eso es que tenemos que tener bastante cuidado con la programación del ventilador, ¿no? Estamos en proceso de mejora continua, de monitoreo a través de trita, ¿no? De la programación de los ventiladores. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? El daño que se puede producir a través del ventilador. Este es acerca de un artículo de New England del 2013. Y hemos visto también que entran acá los conceptos de strain y estrés pulmonar. El strain, que es el... Perdón, el estrés, que es la presión que se aplica al pulmón, ¿no? A los alveolos y que produce una deformación que se les trae. Esa deformación implica un cambio en la capacidad pulmonar, en el tamaño pulmonar, ¿no? Y se ha visto que la elastancia en este estudio de Gattinoni es aproximadamente 12 centímetros de agua. Cuando se aumenta la presión transpulmonar, ¿no? Entonces, aumenta el volumen pulmonar también y aumenta la elastancia, ¿no? Esto tiene un correlato con la mortalidad, ¿no? Cuando aumenta la presión transpulmonar, más de dos veces se puede producir la ruptura alveolar y el barotrauma que nos puede llevar también a la generación de neumotórax, de neumomediastino, de enfisema pulmonar, ¿no? Entonces, este, tenemos que tener en consideración esta parte. Este de acá también es un trabajo que publica Gattinoni y que se asocia a la interdependencia que existe en las unidades alveolares. Un alveolo generalmente está rodeado de muchos alveolos alrededor. Entonces, si es que el pulmón fuera homogéneo, cuando el pulmón es homogéneo y se aplica una presión transpulmonar, va a haber una variación de volumen. Esta variación va a ser más o menos distribuida entre todos los alveolos en forma homogénea, en forma equitativa. Sin embargo, cuando ocurre que el pulmón no es homogéneo, tenemos más bien un pulmón heterogéneo, porque hay unidades alveolares que están comprometidas por infección, por colapso, por alguna patología, entonces la energía que no, el cambio, se va a aplicar acá la presión, pero ahí no va a haber variación de volumen y entonces la energía se va a distribuir y va a haber una sobreexigencia a los alveolos contiguos y eso va a generar una carga impuesta, va a generar todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Es decir, la parte del pulmón comprometido en la figura de la derecha, en color azul, vemos que no hay una, la aplicación de la presión no implica una variación de volumen. Entonces, esa energía tiene que ser asumida por los demás alveolos adyacentes y ese hecho de asumir el trabajo de los alveolos comprometidos hace que se produzca el biotrauma, la generación de citoquinas, el shock, la disfunción multiorgánica, ¿no? Y ese es el problema. Cuando ya ocurre la ruptura alveolar, cuando ya ocurre la ruptura, esa área ya no se distiende, entonces ya no tiene implicancia en los alveolos contiguos, ¿no? Entonces, en cuanto a la injuria pulmonar asociada al ventilador, hemos visto que la injuria puede ser por la presión, por el volumen, el flujo, la resistencia, perdón, la frecuencia respiratoria. Todos estos promotores de la injuria pulmonar están asociadas a la programación del ventilador. Hay también algunos promotores de la injuria pulmonar que no están asociadas propiamente al ventilador, sino a la condición del pulmón en sí, ¿no? Al colapso cíclico que está en relación a la frecuencia respiratoria programada, la injuria, en términos generales, está relacionada a la heterogeneidad pulmonar y a la cantidad de energía que se aplica al pulmón, ¿no? Entonces, tenemos en este cuadro de Intensive Care del 2016 de Gattinoni que cuando tenemos acá este es un cuadro de presión-volumen, ¿no? Y según la ecuación de movimiento, la presión que nosotros aplicamos en un... estamos trabajando con un paciente que no tiene esfuerzo espontáneo, esa presión nos sirve para vencer la elasticidad estática y la dinámica, ¿no? Es decir, este... para vencer la elasticidad pulmonar, ¿no? con base al PIB, ¿no? El PIB que es el basal, ¿no? El... el volumen está determinado entonces por el PIB basal y sobre eso la energía que se aplica nos va a permitir que el volumen tidal se incremente sobre el volumen inicial, sobre la capacidad residual funcional, ¿no? Y esto está en relación al... la diferencia entre la presión-plató y el PIB. Además, la presión que se aplica nos sirve para vencer también la resistencia de la vía aérea que figura acá en amarillo, ¿no? Entonces, son parámetros que tenemos que monitorizar. En cuanto al poder mecánico, la fórmula que sale publicada en el 2016 con Gattinoni también relaciona al trabajo respiratorio a la ecuación de movimiento y la energía total que se aplica acá está en función al volumen corriente, a la presión pico, a la presión meseta menos el PIB entre dos, a la frecuencia respiratoria y el 0.98 es un... es un coeficiente que nos permite transformar las unidades de centímetros de agua por litro a joules. Joules por frecuencia respiratoria, tenemos ahí Joules por minuto en unidades que multiplicado por la energía total aplicada nos permite obtener el poder mecánico. En cuanto al poder mecánico, entonces, el poder mecánico va a implicar mayor injuria al pulmón. Se estuvo buscando durante largo tiempo cómo tener un índice que nos permita sospechar que se está haciendo daño al pulmón. En la ventilación protectiva, entonces, ya hemos tenido que de inicio se limita el volumen tidal a seis mililitros por kilo, se limita la presión meseta alrededor de veintisiete a treinta milímetros perdón, a veintisiete treinta, se limita la presión pico, ¿no? Y luego, en el transcurso de la evolución, se identifica a través de los estudios de Amato inicialmente al driving pressure y se piensa que limitando el driving pressure entre tres y a quince se está protegiendo al pulmón y a través de eso se disminuye la mortalidad, ¿no? Sin embargo, han continuado los estudios y la idea es un poco integrar las variaciones de presión, las variaciones de volumen que pueden injuriar al pulmón y también la frecuencia respiratoria interviene en la injuria pulmonar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que ponemos acá, cuando el volumen corriente lo duplicamos, es decir, pasamos de trescientos de volumen corriente a seiscientos, estamos duplicando el volumen corriente, aplicamos la ecuación que aparece en la parte superior y entonces el único parámetro que se modifica acá es el volumen corriente y vemos que el poder mecánico en el primer caso con volumen tiral de trescientos nos sale trece punto dos y en el segundo caso nos sale veintiséis punto cuatro, es decir, el poder mecánico se ha duplicado, ¿no? a veintiséis punto cuatro duplicando el volumen corriente, y eso implica una mayor posibilidad de injuria pulmonar, de daño pulmonar, una mayor posibilidad de incremento en la mortalidad. En el pulmón normal, según los estudios, es aceptable un poder mecánico de alrededor de doce de doce joules por minuto, sin embargo, cuando el pulmón está injuriado, el poder mecánico se asocia al tipo de pulmón que tenemos, el pulmón es normal o está injuriado, ¿no? Por alguna patología y sobre eso se puede injuriar más con la acción del ventilador mecánico, ¿no? Otro parámetro que interviene entonces es el rayo in pressure, está dentro de la fórmula a través de la meseta menos pip también y la frecuencia respiratoria, ¿no? Muchos pacientes le incrementamos la frecuencia respiratoria y la frecuencia respiratoria también produce este injuria pulmonar cuando es muy alto, ¿no? Y cuando incrementa el poder mecánico. Hay que señalar también que el poder mecánico varía de acuerdo a la posición del paciente. Se ha visto que otro de los elementos de ventilación protectiva es la ventilación prona en pacientes que tienen un PAFI de más de, perdón, de menos de 150, ¿no? Y entonces en esos pacientes una de las estrategias para tratar de disminuir la mortalidad es la posición prona. ¿no? La posición prona que tiene la facilidad de disminuir el área que el pulmón y el mediastino comprimen el pulmón y por lo tanto aumenta el área que está aireada el pulmón, ¿no? Aumenta la capacidad residual funcional y hay una mejor relación entre la ventilación y la percusión. El VQ mejora. En posición supina el área que tiene mejor perfusión es el área dorsal, ¿no? Y el área que tiene mejor ventilación en posición supina es el área ventral en pulmón homogéneo. Cuando el pulmón es heterogéneo entonces y al ponerlo en posición prona hay una relación estrecha entre las áreas mejor ventiladas y las mejor perfundidas y eso nos ayuda a que el paciente mejore sus parámetros oxigenatorios y además mejore su mecánica ventilatoria. Con las mismas condiciones entonces mejora el poder mecánico en un paciente que se encuentra en posición prona, ¿no? Con los mismos parámetros los mismos parámetros pero en posición prona mejoran sus parámetros de poder mecánico generalmente la mecánica ventilatoria el drive in pressure ¿no? Y entonces las estrategias que nosotros tenemos para ventilar al pulmón en forma protectiva están enmarcadas en eso ¿no? En volúmenes estirales limitados en drive in pressure limitado en posición prona también en uso de relajantes neuro o de bloqueo neuromucular porque el bloqueo neuromucular en la fase aguda nos ayuda a que el paciente esté más mejor acoplado al ventilador ¿no? Y eso disminuye el impulso ventilatorio que nos genera un pecil ¿no? Entonces acá lo conveniente y la conclusión sería que para proteger al pulmón del daño asociado al ventilador tenemos que manejar volúmenes estirales bajos y limitar la presión meseta y tener un drive in pressure también menos de 15 si es menos de 13 mejor y tener un poder mecánico de menos de 17 todos esos parámetros han demostrado disminuir la mortalidad en nuestros pacientes ¿no? Entonces todo uso de ventilación mecánica implica el monitoreo estricto como se está haciendo y tener en cuenta que en el monitoreo hay parámetros que incrementan la mortalidad por el momento eso es lo que había preparado ¿no? gracias a todos Muchas gracias Samuel muchas gracias excelente presentación realmente una presentación bastante dinámica bastante clara te agradecemos por tu excelente presentación